Uno ve las imágenes y todavía no puede creer, no puede caer de lo que está sucediendo, de lo que sucedió esa noche y todo lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Cómo está Iván, el cantante? Si bien han dado la alta, está en la espera de que tiene que ir a un neurólogo ya para ver bien ya los resultados. Es decir, estamos todos con la atención del hospital público, es decir, se está en lo turno. No quedo internado porque según los médicos decían que no revestían la necesidad de que quede internado. Sí ha sido un golpe bastante fuerte. Yo cuando me golpea realmente me oscurece todo hasta que reacciono. Escucho los gritos de también, también, pero yo no sabía que se había caído la columna, ni sabía qué es lo que me había pegado. Miro para atrás y le digo, está bien, pero yo no sabía qué es lo que pasó. Después cuando lo veo a Iván y veo los hierros, quiero ayudarlo a Iván y Iván ya se estaba incorporando. Nos vemos, nos preguntamos si estamos bien y comenzamos a ayudar a nuestros compañeros. Pero uno no sabe la gravedad del golpe. Después, ya con los correres de los segundos, Iván comenzó a sentirse mal, a sentirse mareado y a sentirse dolor más agudo en la cabeza.